¿Cómo evaluar la hipidemia de riesgo cardiovascular? Esto también está en la guía. Esto forma parte de la historia clínica, qué cosas tienen que preguntar, cómo es su dieta, si fuma, actividad física, si tienen algunas de las enfermedades que ya mencionamos, si es que la conocen, pero si no, investigarlos con algunos análisis que ya vamos a mencionarnos adelante, si tienen su disarrenal, hígado graso, algunas enfermedades tipo pancreatitis, las medicaciones que ya mencionamos también, antecedentes familiares también, de hipertensión, de hipidemia y infarto, ACV también. En el examen físico, lo que hace muy bien en el programa, no solo peso y talla, sino circunferencia abdominal, la presión arterial. No solo debe hacerse el tema de los pulsos o evaluación de pies en los pacientes diabéticos. En cualquier paciente adulto o adulto mayor que tenga hipertensión y que tenga disipidemia también debe evaluarse los pulsos, tanto en los miembros inferiores como en los pulsos carotidios. Y algunas cosas que se pueden ver simplemente, algunos atomas que son algunas lesiones acumulativas de grasa en la piel que se pueden ver. Eso sugiere bastante disipidemia. El laboratorio, ni quiero hablar del perfil hipídico, pero también deben calcular el colesterol no HDL, que es un factor de oligocardovascular, inclusive que detecta más a los pacientes que el LDL solo. El ácido úrico, hemoglobina glucosilada para detectar diabetes, no solamente la glucosa en ayunas. Lo último que se altera en diabetes es la glucosa en ayunas. Hormonas tiroideas también para detectar hipotiroidismo que pueden hacer descompensar alguna disipidemia. Microlumbinuria, lo hablamos con otros procedimientos. Ecografía crotida, EKG o test de estrés, ECOCAR, etcétera, para detectar lesiones cardíacas o coronarias que no han sido clínicamente evidentes. Y las calculadoras de riesgo. Acá mencionan varios, americanas, europeas, pero porque esto, perdón, es del 2020. Acostumbrémonos, creo yo, a usar ya una vez esta calculadora Hartz, porque ya está validada en las Américas y sobre todo en el Perú.